Buah, 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 lo que tengo pensado Pero tú piensas A veces Con esta broma vamos a hacer pensar a nuestro amigo o amiga Que hemos tenido un problema estomacal un poquito serio Vamos, que lo que hemos echado ha sido literalmente es Ketchup, ketchup Ah, guiño, guiño Sí, sé que suena un poquito asqueroso Pero ahí está la gracia de la broma Lo que pasa es que, lógicamente, no vamos a echar ketchup Lo que vamos a echar es colorante alimentario O colorante alimenticio ¿Cómo es? Creo que van las dos maneras Ok, Google Colorante alimentario o colorante alimenticio Según Wikipedia Los colorantes alimentarios son un tipo de aditivos alimentarios Pues colorante alimentario Esta es tu voz, Natalia No es mi voz ¿Qué era mi voz? Pues eso, tenemos que pillar un timing perfecto con nuestro amigo o amiga Cuando estemos en su casa O bueno, cuando él esté en la nuestra y esté tú O sea, está su móvil fuera Con la puerta cerrada Y lo ha escuchado todo Pues eso Que cuando nuestro amigo o amiga vaya a irse al baño Tenemos que hacer como que nos duele un montón la barriga Y salir corriendo antes que él Y hacer lo siguiente Una vez que ya estemos aquí en el baño Vamos a abrir la tapa Y vamos a empezar a echar el colorante A ver... Esto por aquí Así... Buenú Buah, buah, buah Mira, acércate Es un poco locura ese ketchup, ¿no? A ver, a ver, ¿no? Otra de arriba, ¿no? Que sí, mira Así da sensación de que está por todo el baño Mayden, acabas de manchar el suelo O estás a punto de mancharlo Vale, yo creo que así estará bien, ¿no? Más que suficiente Sí, podría valer Mayden, acabas de rociar el váter por dentro con el colorante Y lo vas a volver a guardar No Ese colorante a la basura Pues entonces... No, pero me he manchado la mano ¡Quita, quita, Natalia! ¡Quita! ¡Oh, que no aguanto, que no aguanto! ¡Ah! Natalia, ya puedes ¡Uf! 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 ¡Pero Mayden! ¿Qué te ha pasado? ¡Uf! Uno de los mejores recuerdos que tengo yo en mi cabeza de cuando era pequeñito Es cuando iba con mi familia a la playa Y había unos puestos de comida que me encantaban ¿A ti qué puestos de comida te gustaban de la playa? ¿Del paseo marítimo? Pues ahora mismo no me acuerdo No recuerdo mucha comida No, seguro que tú te comías los gofres Ah, sí, los gofres sí Pues yo lo que más deseaba era comerme mazorcas de maíz a las brasas Y diréis, ¿y qué tiene que ver ese recuerdo con el gadget que vamos a utilizar? Pues nada, simplemente la mazorca Ya que no la vamos a hacer en las brasas Pero bueno, hoy en día cuando tú vas al supermercado Tienes un montón de latas de todos los tamaños de este tipo de alimento En el cual ya vienen cada grano separado de su tronco principal Por eso no entiendo el gadget que vamos a ver ahora mismo Que es para separar los granos de maíz del hueso central Bueno, hueso, ¿cómo se catalogaría esto? No sé, pero a lo mejor hay gente que le da placer pelar la mazorca Pues no entiendo, Natalia, no lo entiendo Para mí las mazorcas de maíz son para hacerlas a las brasas y comértelas a bocados Si no, pues te compras una lata y te lo echas en la ensalada, ¿no? Mmm, sí, pero bueno, alguien habrá, se han inventado eso Pero bueno, vamos a alejarnos de estupideces Y vamos a ver más detenidamente este gadget Que es el pelamazorkas ¿Pelamazorkas? Ya, no ha sido muy original No, la verdad es que no Quitagranos ¡El quitagranos! ¿Me lo paso por la cara? No Abre eso, Maiden, que no se ve nada Ya, le hincamos el cuchillo rojo Y tenemos por aquí este pedazo de plástico Con un pedazo de metal Visualmente parece de lo más barato Y al tacto también Pero, ¿cuál ha sido su precio, Natalia? Su precio ha sido de 7,53 euros Muchísimo me parece para esto, la verdad Para dos cilindros Que si miramos de cerca más detenidamente Podemos observar que el metal no es una cuchilla Son como una especie de dientes Que están inclinados hacia adentro Eh... no sé Más sencillo no puedes, eh Ya, lo bueno que al no tener filo Pues no nos vamos a cortar los dedos Si lo utilizamos mal Y seguro que os estáis preguntando ¿Cuál es su funcionamiento? Pues hombre, no se lo pregunten, ¿no? Si se lo preguntan, Natalia Maiden, es muy fácil Que no Mira, tienes que agarrarlo De esta manera, con una mano Ya que no hay otra forma de empujar Introducimos por el agujero La mazorca Y jalamos hacia abajo Con fuerza Claro Una vez vayamos apretando Con todo nuestro puño Los granos saldrán por aquí Por el lateral Y supongo que saldrá después Al terminar Un montón de líquido El cual manchará todo Esa es la teoría Pero la práctica saldrá bien o no? Pues lo dudo Pero vamos a intentar Así que ha llegado el momento De poner este gadget a prueba Así que agarramos Un cuchillo rojo Separamos El plástico Y agarramos Una de las mazorcas Uf, que bien hueles Que me encanta, Natalia ¿Cuándo nos vamos a ir de barbacoa A comernos esto? Cuando tú quieras Pues... Bueno, corta y nos vamos En fin Lo dicho Agarramos fuertemente El aparato Introducimos la mazorca Por el agujero Oye, y me surgió una duda ¿Qué pasa si el hueso...? Bueno, es que no sé Cómo denominar el interior de esto ¿Qué le sucederá Si es más ancho Que el agujero de metal? ¿Esto lo ha preparado, no? No, esto no se mueve En fin, bueno Graba aquí Agarramos Y empujamos Hacia abajo Vale Mira, 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 mira Que salen, que salen Sigo empujando Dale fuerte, dale fuerte Uf, está duro, eh Me hace falta como unas asas Y ahora... ¿Y ahora qué? Se ha quedado media mazorca Sin salir Ahora le das la vuelta Y lo haces al revés No, yo creo que tenemos que agarrar Esta parte circular Y empujar Vamos, vamos, vamos La puerta Bueno Bueno, bueno Fíjate Se ha pelado bien Han salido bastante enteros Si nos fijamos por aquí No tiene pinta de que se haya quedado Una gran cantidad De maíz En la mazorca Por cierto ¿El maíz es una fruta? No, el maíz son semillas No, vale, vale ¿Una fruta o una verdura? No, he tenido un lapsus El maíz son semillas Al igual que lo es el trigo A la cebada Etcétera Pero se le consigue la verdura, ¿no? Al igual que al trigo ¿El trigo es una verdura? No lo sé O sea, la verdura es todo, ¿no? ¿Es todo o es nada? O sea, las frutas son verduras Las verduras son verduras Y... Y el trigo son verduras Sí, ¿no? No sé yo Por favor Un técnico alimenticio Me puede escribir en los comentarios ¿Cuál es la categorización De estos alimentos? O sea, son todos verduras Bueno, que me desvío del tema, Natalia Mira qué chulo Es como un casco Ahora bien ¿Es útil o no es útil? Pues yo sinceramente Creo que es un poco inútil A ver Su función cumple Sí, entonces si la cumple Es que es bueno, ¿no? Ya, pero ¿Por qué te comprarías este gadget? Porque te gusta pelar mazorcas, Maiden Bueno, pues si te gusta pelar mazorcas Este gadget es para ti Es útil En este... ¿En este experimento? En este experimento de TikTok Podemos ver algo increíble ¿Será posible? ¿No será posible? Vamos a ver de qué se trata Como podéis observar Colocad un vaso Que está medio lleno O medio vacío Según como lo vienes Vosotros como lo veis Y le acerca la llama de un mechero Entonces La parte que no está con agua Se empieza a disolver Dejando el plástico Al ras de la tensión superficial Y vamos a averiguar Si esto es posible o no es posible Por eso Aquí tenemos Un vaso Y un recipiente con agua Lo voy a colocar por seguridad En esta tabla de aquí Y me voy a colocar Unos guantes de protección Así que Lo lleno de agua Hasta aquí Sé que no es la mitad Pero es para ser positivos Está medio lleno el vaso ¿Vale? Y aquí tengo un mechero Así que vamos a colocarnos Los guantes Y a ver si funciona Qué complicado es encender el mechero Con estos guantes Lo encendemos Y le prendemos fuego A ver ¿Sale llama? Sí, un poquito Sí, sí Y ya está Ahora solo hay que dejar que se queme Y a ver si sale bien el experimento Eso sí Va a haber una peste A plástico ahora mismo Ojo, eh Ojo que sí que funciona Voy a grabarlo desde arriba Porque no sé si se puede apreciar El efecto que está ocurriendo Se está haciendo un círculo De plástico alrededor del vaso ¿Y se apagará la llama? Eh... Sí Se ha apagado Pues Ale Ya tienes un vaso más pequeño No, de hecho sigue habiendo llamas Increíble Estoy flipando Qué efecto tan extraño Uy, uy Está la superficie caliente Este experimento Útil, útil Pues no es Pero mola verlo ¿Y eso de la tabla? ¿Qué pasa? ¿Se ha quemado? Sí ¿En serio? Creo que esto no se puede quitar Vaya Este experimento Lo hace una chica Justo antes de realizar Otro experimento Pero me llamó tanto la atención Que quise probarlo Y es una manera de vaciar Una botella Ultra rápido ¿Y en qué consiste? Pues como podéis ver Tapa con la mano La boca de la botella Realiza unos movimientos circulares Y cual torbellino Empieza a salir todo el agua De una manera rápida Así que Vamos a comprobarlo Por eso Tengo aquí La botella de antes Que no se ha terminado De vaciar del todo Y un recipiente Para no llenar todo de agua No como antes Así que Vamos a contar con segundos Cuanto tiempo tarda en vaciarse Voy a colocar el cronómetro Y a la de tres Una Dos Y tres Vale Han sido dos segundos Nada más Es que yo creo que la boca es muy grande A lo mejor Puede ser Habría que intentarlo Con una botella más pequeña Voy a por otra botella Creo que esta Va a ser más efectiva Para este experimento Así que Volvemos a preparar el cronómetro Y a la de tres Una, dos y tres Ahora sí Esto va muchísimo más despacio Es que la otra Se ha vaciado de una manera rapidísimo Mirad Va por ocho segundos Nueve Diez Once segundos Once segundos Ha tardado en vaciarse Pues Vamos a llenarlo Y a preparar el molinillo No sé cómo darle al cronómetro Y realizar el movimiento a la vez Bueno Le di el cronómetro Vamos A girarlo Y cuando llegue A los diez segundos Lo voy a soltar ¡Hala! Eh Os estaré dejando El tiempo que ha tardado En pantalla Pero Me ha parecido Maravilloso Que el sorbellino No esperaba que funcionara tan bien Porque cuando lo estaba agitando No he visto Que se moviera Nada del agua de dentro No, no parecía Impresionante, eh Sin palabras Es que Lo que más me va a encantar Estos experimentos Es que son muy sencillos Pero flipantes de ver Una botella de agua Y ya está Todo el mundo sabe lo que ocurre Cuando le echas mentos A un refresco de cola Echas unas cuantas pastillitas Y de repente Hace ¡Pum! Pero ¿Qué pasa Si a un refresco de cola Le echamos cosas Que tenemos por casa? Más en concreto En la cocina Cosas Como sal O incluso azúcar ¿Pasa algo? O simplemente No ocurre nada Pues eso Es lo que vamos a averiguar Ahora mismo Sé que vosotros Tenéis ganas Como nosotros también Por ver el efecto Que ocurre Espera un momento Maiden Me ha llegado Un recuerdo De cuando era pequeña ¿Tú no le echabas Azúcar al refresco de cola Para que se le quitara el gas? Me ha venido de repente Y no sé si me lo he inventado O si eso es real ¿Qué, qué, 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 qué dices? ¿Qué dices? Sí, 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 sí Me ha venido Pero, pero así de repente Pero O sea, vamos a ver A mí de pequeña No me gustaba el gas De los refrescos de cola Entonces lo que hacía era O removerlo con un tenedor O me suena Que le echaba azúcar No entiendo nada Podemos proceder ya Con el experimento Porque ahora mismo Me has dejado Atónito Y alucinando Qué fuerte Como no quiero que se manche la mesa Con este experimento Voy a colocar en primer lugar Un bol Y le voy a colocar Un vaso del revés Justo en el centro Pero, ¿y esto por qué es, Natalia? Ahora te lo explico El vaso es para que al poner la lata Aquí encima Quede mucho más bonita Vale O sea, vamos a ver La podía haber puesto aquí abajo Pero entonces, ¿qué? No se ve nada Se tapa todo En cambio aquí Está como una especie de altar Y queda precioso Y cuando caiga el refresco de cola Si es que cae Se creará como una especie de cascada Sí, sí Abrimos la lata Con estas estupendas uñas que tengo Oh Natalia, ¿se te ha roto la uña? ¿Ha salido? No, es refresco Ah, vale Que ha caído una gota De verdad que parecía Que se te había roto una uña Me ha asustado ¿Qué dices? Que sí, que sí Mira, mira Con estas estupendas uñas que tengo Oh Natalia, parecía que se te rompía Sí, sí, sí O sea, vi como un efecto En el que de repente De mi uña Ha salido algo Qué fuerte, ¿eh? Ojo Que estamos grabando aquí A triple cámara Ya tenemos todo listo Para que Natalia Eche la sal Y comprobar Qué ocurre Con la sal normal Pues esto lo que voy a decir Muchas gracias Perdón, Natalia Perdón Aquí tenemos la sal normal Así que Vamos a por ello En 3 2 1 Échale bien ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Uno, hola, 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 hola! ¡Madre mía, madre mía! Lo guay, ¿eh? No me esperaba que saliera tan hacia arriba Es que lo has echado un montonazo Ya, es que al principio he echado poco Y luego dices ¡Oh, muy poco! Así que le he echado más Me he vuelto un poco loca Y fíjate como ha quedado la sal, está toda aquí arriba Y no sé, está como muy rara, ¿no? ¿Tú cómo la ves? ¿Eso es sal? Se supone que es sal con el refresco En fin, retiremos este desastre Y vamos con el siguiente Vale, ya hemos preparado otro Y esta vez, Natalia, ¿qué toca? Ya que es un refresco cero azúcar ¿Qué pasa si le echamos azúcar? Madre mía, os prometo que lleva 30 minutos preparando esta tontería El caso, que quiero ver si realmente pasará lo mismo que con la sal O pasará algo completamente distinto ¿Tú qué piensas? Ojalá salga muchísimo más Pues, allá vamos En 3, 2, 1 Échale bien Ojo, ojo Uno bueno se viene arriba Ojo, ojo Uno bueno se viene arriba Sí, sí, sí No ha estado mal, ¿eh? Ya, pero no ha salido tan alto como con la sal Eso sí, me ha parecido como que ha sido más constante Ha sido como más suavecito y sí Bueno, me ha gustado la mala sal, pero bueno, no está mal Ala, y ahora a recoger todo esto No sé ¿Qué? ¿Cómo andáis de fuerza de deal? ¿Fuerza de deal? Sí, hay algunas veces en las que necesitamos dar... ¿Cómo se dice esto? ¿Un chasquido? No No sé, un golpecito No tiene nombre, creo Pero esta acción, ¿cómo se llama? No lo sé No tiene nombre, Mayra, dame caso Bueno, hay algún momento en nuestra vida en la que vamos a necesitar Hacerle esto a nuestro amigo o amiga Incluso en el trasero Y, claro, ¿cómo medimos nuestra fuerza? Porque en las ferias tenemos la que nos mide la fuerza de nuestros puñetazos Pero se olvidan de la fuerza de nuestros dedos Por eso tenemos aquí el increíble, ¿eh? No tienen nombre Sí Fijaos en el increíble packaging Mola un montón Aunque, a ver Después de viajar tantos kilómetros por medio mundo Se ha bollado un poquito Un poquito bastante Fijaos que niños de 5 años lo pueden utilizar Y en la parte de aquí abajo nos explican el funcionamiento Es dar esto con el dedo Natalia, necesitamos saber cómo se dice esto ¿Cómo se llama ese movimiento? Pero tú lo haces con el dedo índice Sí, claro Se hace con este, ¿no? Con el corazón No, yo lo hago así ¿No haces las cosas con el corazón, Maiden? Vamos Qué bonito, qué bonito Bueno, si me seguimos mirando el lateral de la caja Podemos ver que hay como unas cartas ¿Unas cartas de qué? Ah, vale, 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 vale Que esto no solamente te mide la fuerza de tus dedos Sino que aparte tiene como unas cartas en las que dan variedad a esta máquina Para jugar a varios estilos de juego ¿Ves? Aquí hay como misiones y cosas por el estilo Si leemos por aquí puedes realizar tus propios contenidos de juego de fuerza Tiene cartas de misión, cartas de penalti y cartas do it yourself Por la parte de atrás vemos que nada Pues una descripción en general de lo que tenemos aquí dentro y poco más los pasos Enciende la energía y presiona el botón Start El saco de Punching Se levantará automáticamente El segundo paso es apuntar al saco de Punching hacia la cabeza que se mueve Vamos, que bota El tercero es dar el golpe ¿Con toda tu fuerza? Sí, pero tampoco lo llaman de ninguna manera No tiene nombre Y por favor confirmes tu puntuación ¿Quién ganará, Maiden? ¿Tendré yo más fuerza que tú en los dedos? Pues ahora que averiguarlo Hora de abrirlo Quitamos este plástico protector Que no ha protegido nada Eso te iba a decir Quitamos el celo con el destornillador naranja Y dale, Maiden, el cuchillo rojo Eso no sirve Sí que sirve Quitamos más celo y el tercero Ala, cuidado Ahora sí que sí Levantamos la tapa Sacamos el armatoste La máquina ¿Cómo lo saco de aquí? Tiene bien sujeto, eh Ah, ojo Que esto de aquí abajo se quita a rosca Anda, nunca lo había visto así Yo tampoco También le quitamos el alambre de aquí atrás También a rosca Oye, pues sigue bien aquí protegido Y ya sí que sí Tenemos nuestra increíble máquina Eh, que falta algo por ahí Las cartas A ver Tenemos las tres tipos juntas ¿Veis? Roja, amarilla y azul Y, a ver Una de misión Que pone Quédate cerca de 100 puntos Para la victoria Esto quiere decir Que tratemos De darle muy flojito Para quedarnos En el número exacto Anda, pues está bien, ¿no? Sí Creo que lo puede hacer bastante divertido Oye, si al final va a ser Un inventazo esto de aquí A ver, vamos a ver las de penalti ¿Qué? Penalti serán castigos, ¿no? Sí Golpéate Tú ¿Tu frente? No A ver, pon otra Golpéate en el brazo Y luego por aquí Ah, mira Estas son las de tú y yourself Las cuales te puedes poner las misiones Que a ti te apetezcan ¿Te las inventas? Claro Lo único que no tengo ni idea Es en qué momento Sacas unas cartas u otras Eh, pues es verdad Lo pondrán las instrucciones, ¿no? Si es que hay ¿Qué instrucciones? ¿No hay instrucciones? ¿Qué hacemos sin ellas? Inventadnosla Aquí van las pilas Gracias Porque esta máquina Necesita Tres de doble A Sacamos Y las vamos colocando En la posición correcta Que no es la primera vez Que las coloco mal Y luego no funciona Se han dado casos Vale Cerramos la tapa Le apretamos los tornillos Y en principio Esto Ya debería de estar activo, ¿no? ¿Tendrá sonido y luces? Creo que sí A ver Le doy al estar A lo mejor tiene un power off Power on Pues si lo tiene Que no lo veo ¡Ah! ¡Ojo! Ahí está ¡Uy va! ¡Uy va, Natalia! Esto mola un montón, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver Que me preparo para darle ¡Ojo! ¡600! Oye, me encanta con los sonidos Lo has hecho, Very Good A ver yo Te dejo una prueba Una prueba Y luego ya la competición ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Se ríen! Se han río de mí, Mayrencito No puede ser Pues Natalia Es el momento De la competición Entre tú y yo Ahora sí que sí Hemos puesto la cámara En un trípode Y te puedes preparar Como tú quieras Tanto mental Como físicamente Para golpear Con tus dedos Al saco De puchear Vete para allá Ponte en posición A ver Que estiro un poco Los deditos Vale, lo tengo Sujeto esto por aquí Por si acaso Espérate, espérate Tienes que darle al estar Ah, perdón Challenge Claro Lo tenemos por ahí Y se prepara Se prepara Una, dos Y tres Venga ya No puede ser Menos que antes Pues como posible Mira, lo fuerte es el corazón Ahora hazlo Un tritomo de corazón Pero ¿Por qué no lo has hecho Con tu dedo fuerte? No sé Por si acaso A ver Venga Lo voy a hacer Yo con la izquierda ¿Ok? ¿Qué dedos tienes Mayden? 437 puntos Venga Al mejor de tres Hazlo con tu dedo fuerte Prepárate para verlo 3, 2, 1 Ahora, ahora sí Ahora sí Ojo, ojo ¿475? Con tu dedo fuerte A ver Y Uy Uy 532 Venga, último intento Allá voy, eh Esto está mal Esto está mal Venga Mayden Tu propio récord Le doy Al estar Preparo bien el dedo Uf Voy a Acalentarlos así Flexiones Y Preparo tensión Nooo Bueno, no está mal No está mal Estábamos aquí practicando Y fijaos que ahora Acabamos de hacer 627 puntos Pues he de decir De que este cacharro La verdad que me parece Una Bueno, 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 bueno Me parece una pasada y una maravilla Voy a apagarlo porque me está poniendo de los nervios el sonido Y creo que para pasártelo bien con tus amigos Está genial Yo me gastaría todos los euros que valen Y lo bueno es que no hay que meter monedas Que por cierto, no hemos dicho su precio ¿Cuánto ha sido? Eh, pues no me acuerdo Bien Voy a buscarlo Ha costado un total de 23,46 euros ¿Qué te parece? Que bien, ¿no? Que merece la pena Cómo me encanta este pollo En fin, chicos Esta broma de verdad que me encanta Es brutal Para vengarme de la broma anterior Que me ha hecho Mayden Despertándome durante la noche Ahora sin tempestivas Como él dice Vamos a hacer esta Que se va a quedar alocado Ahora El plan es el siguiente Tenemos que ir a casa de nuestro amigo o amiga A estudiar O a pasar la tarde Y en ese momento Cuando él se vaya al baño Meteremos este pollo Debajo de su almohada A ver No tiene por qué ser este pollo Puede ser cualquier cosa Cualquiera Que tenga el típico pito Puede ser un juguete para perros O un juguete para perros No se me ocurre nada más Hay más cosas que piten Eh, no sé Pelotas para niños, ¿no? Para niños o para perros Yo creo que son para perros todas Bueno Cosas como estas De hecho, cuantas más Mejor Pero bueno Con un pollo de estos Nos vale Lo que tenemos que hacer Es colocar este pollo Justo debajo de la almohada Así que nos venimos a la cámara A nuestro amigo Levantamos esto de aquí Y lo metemos más o menos Por la zona en la que él Subió a acostarse Pero que él es más del lado derecho ¿No? O del izquierdo Bueno, me la voy a jugar Y me la voy a poner aquí Y ya solamente queda esperar A que nuestro amigo Tenga un montón de sueño Y venga a dormir Apoyará la cabeza Sobre la almohada Y lo que ocurrirá Es que el pollo sonará un montón Y le despertará ¿Qué sueño tengo? ¿Qué sueño tengo? ¿Qué sueño tengo? Mucha atención Esto de aquí ¿Qué es esto? No tengo ni idea De lo que es Además Viene en japonés Por todos lados No sé No sé lo que he pedido A ver Natalia no sabe exactamente Lo que es Porque yo he buscado unos cuantos Y ella buscó otros Y los hemos ido comprando Con lo cual Ella no sabe Que he pedido Y además esto fue Hace bastante tiempo Así que Aunque lo haya comprado yo Se me habría olvidado igual ¿Cuánto hace que compramos Estos gadgets? ¿Cuatro meses? A lo mejor no tanto Pero Tres seguro Porque si hemos estado Dos meses en cuarentena Todo tiene que ser de antes Así a simple vista Esto parece una barrita de chocolate Muy pequeña Poco apetecible Pero una barra de chocolate Pero es que más allá de eso ¿Por qué pone aquí un 20? Porque está todo en japonés Aquí pone chocolate Y si le damos la vuelta Hay aquí arriba Unas cerezas Y ojo, ojo, ojo Aquí hay una pista De lo que puede ser Se coge con la mano Y es como si escribieras con ello Ah Yo pensaba que esto era El método de abre fácil De la caja Sí Porque no tiene Vamos a abrirlo Aunque sea muy bonito Y me dé pena Vamos a abrirlo Para ver cómo es por dentro A ver, la caja se va a romper Es un hecho Ahí está Uh, está duro, eh ¿Cuál es o no, Natalia? Es que se ha quedado enganchado Oye, es precioso, eh Sí, es como una especie de plástico A ver, espera Sí Está bonito, ¿no? Pero la cosa ¿Qué es esto? O sea, entiendo que hago así Y se abre ¡Ah, vale! Es un corrector ortográfico Y una cosa, Natalia Vale, esto es la punta Pero por el otro lado ¿También se le puede abrir? ¡Ah! Pues sí Ah, pero no es nada, ¿no? No, no es nada Es para que veas la rueda del mecanismo Ah Por si tienes algún tipo de interés Oye, pero es bastante bonito Lo que pasa ¿Que esto realmente sirve Para ocultar los fallos ortográficos? Pues espero que sí Vamos a comprobarlo, Natalia Con los tuyos ¿Tú crees que va a funcionar? Pues no lo sé A ver, parece de buena calidad Pero yo he tenido algún corrector de este tipo Y como no sea bueno Esto es una locura O sea, se empieza a salir toda la cinta Y no hay manera He de decirte Que como sabía Que había correctores ortográficos Antes he cometido esa falta ortográfica Para que la borres Ah, justo así por eso, ¿no? Claro, claro Venga, dale a caña Vale, esto que es aquí Un tachón que queda muy feo Vamos a quitarlo con el corrector Ojo, ojo Mmm, bueno Bien, más o menos Se queda pegado, ¿no? Eh, sí Lo tapa bien A ver, y si le damos así con el dedo Pues hombre, Mayden Si le das así lo vas a quitar No, mira, mira Le estoy dando con la uña Y lo están levantando Sí, pero le estoy dando muchísimo Y casi no se levanta, Natalia La verdad que está funcionando bastante bien A ver, borra esta de aquí Voy a intentar hacerlo más rápido Bien, bien Oye, pues Está perfecto Este me ha convencido Y es bastante, bastante bonito Ahora, Mayden Ahora entiendo Por qué te dejan quitar la parte de atrás Y es que, claro Como estés así Es que te lo clavas entero Y esto es un pico Ah, claro Ah, o sea que Aquí sí que han pensado en todo Han pensado, claro Claro, a ver Y haces así Y puedes borrar perfectamente Sin hacerte daño Ni clavarte esa parte en la mano Pero estoy flipando O sea, es que no se corta mal No se raya O sea, es increíble Bueno, bueno, bueno No lo desperdicies Entonces tu conclusión, Natalia Yo estoy gratamente sorprendida Con este útil escolar O sea, estoy flipando Hace mucho Pero mucho Que no veía algo Que realmente es bonito Porque es bonito Es kawaii Y es útil Así que yo le doy un 10 Y vosotros ¿Qué opinión tenéis Sobre este útil escolar? Aunque ya hemos visto Que es útil